Sí, ya llegamos a las recetas del Doc. Yo como está la música, sigo bailando. Doc, hoy... Qué suerte que vos muertes. No están bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Julián? ¿Cien de mortadela? ¿Cien de mortadela? ¿Cien de queso? Es que el ambo ese... Ahí le traigo. Ahí le traigo. Ahí le traigo. En la clínica. Ahí le traigo. Precisamente. Bueno, mire en el chín las zapatracas que son divinas. No, está muy moderno. Muy moderno. No, no, yo uso... Voy a traer unos cuadrilles. Muy Grey's Anatomy. Voy a traer unos cuadrilles que tengo que te van a gustar. Vamos a los... Grey's Anatomy fue alumna mía. ¿Qué? ¿Qué modo? Sí, sí, sí. Otro día te cuento. Sí, mejor. Vamos a ir hoy a los mitos saludables. Ah, los buenos. Los mitos saludables. Algunos mitos que todos tenemos y que algunos ya estuvieron escribiendo. Después les voy a contar a dónde tienen que escribir. Vamos a ir con el primer mito de hoy. ¿Qué dice? ¡Opa! ¡Ay, Popeye! ¡Popeye! 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 ¿Qué? ¿Qué es? ¿La espinaca no da fuerza? ¡Ah! El mito dice que la espinaca es muy rica en hierro y nos da muchísima fuerza. Al menos eso es lo que vimos todo el tiempo. ¡Oh, no! ¡Popeye! ¡Metro 90! Pero no lo voy a dilucidar ya. ¿Por qué? Porque quiero que la gente participe en casa. Entonces, para que participen en casa, tienen que al QR que está acá, que todavía no está, tienen que poner el celular, ahora va a aparecer, y van a contestar las siguientes preguntas. ¿Cuál de estas verduras tiene más hierro? Ahí está el QR, la acelga, la espinaca, el perejil o el repollito de bruselas. ¡Cómo me gusta! O como los gases con el repollito de bruselas. ¡Cómo me gusta! ¿Acelga, espinaca, perejil? Que está acá. ¿Eso es al aire? Sí, y eso lo va a llevar directamente a la encuesta donde van a tener que contestar. ¡Re pollito! ¡Re pollito! ¡Esto ya no! Esto pasa por hacer tres horas los sábados y tres horas los domingos. Mandame la comparsa, Marí, Marí, no llegamos. Bueno, entonces déjenme hablar a mí. Ahí vamos. Entonces, pueden ya votar en casa, vamos a ir al segundo mito mientras la gente vota. Y el segundo mito nos pregunta, nos dice que... ¿Verduras congeladas? Nos dice, la comida cuando está congelada, ¿la podemos descongelar y volver a congelarla? ¿Se puede o no se puede? Si está cocida, sí, creo yo. Si está cocida, si está cruda, no. Carolina, no sé. Yo el tema de la cocina. La cocina, ni aunque hay juez, etcétera, etcétera. Tengo un problema. ¿Estoy en lo cierto o no? Yo no sé. Yo lo que sé es que... Pero a lo mejor eso solo ocurre con todo lo que es las carnes, que el señor no sabe de nada. Pero cuando se descongela, después no se vuelve a congelar. Eso a veces sí y a veces no. ¿Cómo es esto? Cuando yo congelo un alimento, lo que hago es poner en pausa el crecimiento bacteriano que normalmente tiene esos alimentos. Si yo lo descongelo, saco la pausa, ese crecimiento bacteriano sigue creciendo y si lo vuelvo a congelar, lo que hago es guardar comida que está contaminada. Pero esto no siempre es así. Si yo lo descongelo, en vez de descongelarlo, lo bajo a la heladera, lo dejo 48 horas en la heladera, lo puedo dejar hasta 48 horas en la heladera. Si sigue teniendo estos cristales que se ven acá, a ver si la cámara lo puede tomar. ¿Me acerco? ¿Me acerco? Ahí está. Quédate quieto. Ahí. Estos cristales de hielo lo puedo volver a congelar y no pierde las propiedades y no se contamina. ¿No importa si está cocido crudo? No importa si está cocido crudo. Si lo que puedo hacer es descongelarlo, cocinarlo, cuando lo cocino lo que hago es matarle esas bacterias y lo vuelvo a congelar sin ningún problema. Así que salvado esas ocasiones, si se puede hacer, si no, no se puede hacer. No puedo sacar la carne del congelador, dejarla que se descongele y como me arrepentí, volver a congelarla. Porque eso sí estoy guardando alimento que está contaminado. Perfecto. No sabía que era porque está contaminado. Sí, algunos alimentos pierden la textura y es como visualmente distintos o al gusto, al tacto de la lengua es distinto, pero no pierden las propiedades. Perfecto. Vamos a ir con el mito número tres. Ahora sí. Por fin la música. Ahí va el número tres. Y el número tres nos dice que los pollos, para engordarlos, les ponen hormonas. Es verdad. Es verdad. Para mí no es verdad. Para mí no. Para vos no. Carolina. Yo no tengo idea, pero los pollos, cuando uno compra pollo de campo, no tienen el mismo gusto que el pollo. No hablo del gusto, hablo de esto del pollo que está más gordo. No tiene que eso. Para mí le enchufan pichicata. Para mí sale muy caro en drogar un pollo. Ese es un excelente punto. Saldría carísimo. Segundo. Es que es caro. Esa es variable. Claro, no. Es que es carísimo. No, pero la hormona es una droga. Es caro. ¿Sabes lo que tendría que venderse el pollo si es que le ponen hormonas? Segundo. Segundo. Porque a mí me encanta el pollo, entonces ahora voy a comer tranquilo. Y con los métodos alimenticios también, como se les da de comer a los pollos. Eso tiene que ver con lo del pollo de campo que dice Carolina, porque comen otra cosa. Están los huevos, ¿cómo se llaman los huevos? Los huevos felices. Los huevos felices. Los huevos felices. Sí. Así le dicen. Lo aprendí, lo aprendí de mi yerno que es vegano. Existen, Carolina. Existen. Tal vez vos no los conociste, pero existen. Doctor, cuéntele lo que son los huevos felices. Son los que pueden comer los veganos. Los veganos pueden comer huevos felices. ¿No creen que la estamos cargando? No, no es así. Los huevos felices son los huevos. Me lo enseñó mi yerno. Me lo enseñó mi yerno. Es así. Es vegano y me contó que hay huevos felices que ellos los pueden comer. Y usted ya está ahí. Yo estoy todo feliz. No, pero está ahí de comer nada más que los huevos felices. ¿Come huevos? Sí, huevos sí. Mientras la gente... No, es un falso vegano. No, no, vegetariano. No, él es vegetariano. Yo soy vegetariano. No, el otro es vegano. No, 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 pero el vegano puede comer huevos felices que son huevos donde no maltratan a la gallina. No está estresada la gallina. Exactamente. La gallina te dice, os dejo un huevito por aquí, ahora vengo y se va. Y estoy muy feliz por hacerlo. Eso. Bien, vamos al mito número 4. Muy lindo el mito número 4, ¿eh? Este doc le tiene que ser a su germano. Seguramente, seguramente lo escucharon. Ahí vamos. No, si no me ponen música, no. Uh, se... Ah, se reveló, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ah, se retoó el doc. El mito número 4 nos dice que comer zanahorias hace muy bien a la vista. ¿Es verdad o no es verdad? Ah. A ver, los conejos usan anteojos. Perdón. Ahí vamos. Era así. No, bueno, no queda muy lindo la... Bueno. Comer zanahorias hace muy bien a la vista. ¿Es verdad o no es verdad? Para mí, no. ¿Por qué? ¿De dónde sale este mito? No sé. No sé. ¿Pero lo escucharon? Sí, obvio. Claro que sí. Claro que sí. Por la vitamina... ¿Cómo surgió? Hay que toscarse. Es muy linda la historia de cómo surgió este mito. A ver. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aviones alemanes iban a bombardear Inglaterra. ¿Y qué pasaba? Ah, lo escuché. Los aviones de Inglaterra los interceptaban en el aire. Y los alemanes no sabían por qué era. Y los ingleses no les iban a decir, es porque nosotros tenemos un radar especial. Entonces les decían, no, lo que pasa es que los pilotos comen mucha zanahoria y pueden ver en la oscuridad. Y ahí nació el mito de la zanahoria. En realidad, lo que tenían era un radar que se podía transportar en otro avión. Y ahí detectaban a los aviones alemanes y los derribaban. Yo lo digo que quiero saber a los alemanes si lo creyeron. No lo sé, pero todos nosotros... No había Google. A ver, todos nosotros sí nos creímos y seguimos repitiendo hasta hoy que la zanahoria se viene a la vista. En realidad, el tema es la vitamina A, que los carotenos son fundamentales para la vista. Si el déficit de vitamina A puede traer ceguera, pero el exceso de vitamina A no hace que uno vea mejor. En más, el exceso de vitamina A puede llegar a traer náuseas, vómitos, caída del pelo y una enfermedad que se llama pseudotumor cerebral. Dale los síntomas de tener un tumor cerebral, aunque no lo tengas. No, yo tampoco. Bueno, eso es la hipervitaminosis A. ¿Y lo del sol? ¿Cómo? ¿Y lo del sol que dicen que uno tiene para tostarse más rápido? No, tampoco es verdad. ¿En serio? En realidad, vos lo que tomás, vos lo que tenés es el color del beta caroteno. Si a un niño o una niña yo los alimento con puré de pala, de calabaza, de zanahoria, de todo lo amarillo, se pone amarillo. Y bueno, cuando vos comés mucho de esto... No, yo no voy a comer entonces calabaza. Bien, vamos con el mito número cinco. Y el mito número cinco nos dice que... ¡Ay, qué rico! ¿Qué es eso? ¡Qué rico! Comer mucho dulces nos trae parásitos. O a los niños y niñas les trae parásitos. ¿Me dices un invento de los padres para que los chicos no coman caramelos? En realidad, los parásitos se adquieren cuando uno come alimentos contaminados con parásitos o agua con parásitos o uno se autoinocula el parásito, como por ejemplo el oxiurus, que es un parásito muy común que tienen los niños y niñas y que trae prurito anal cuando uno se rasca y después se lleva la boca, las uñas a la boca y se vuelve... ¡No, pero eso sí! ¡Qué asqueroso! ¡No! ¡Qué asqueroso! ¡Ay, qué asqueroso! Un prurito, dije... ¡Mirá! ¿Puedes comerlo? ¡No, te juro! Se estuvo bajando el culo. ¡No! Cuando lo agarré... ¿Qué te pareció que era? ¡Mirá! ¡Dije no! Bien, no, es un mito entonces. ¿Qué problema puede traer consumir mucho dulces? Puede traer caries, puede traer que uno no tenga hambre, malnutrición, no trae diabetes, ese es otro mito, pero no va a traer parásitos. Así que hay que comer, si van a comer dulces, por lo menos no más de cuatro veces por día y siempre después lavarse los dientes. Ahora sí, vamos a resolver lo que votó la gente, a ver qué votó la gente. ¿Cuál de estas verduras tiene más hierro? La selga, la espinaca, el perejil o el repollito de Bruselas, ¿qué votaste en tu casa? A ver... A ver, a ver... ¡La espinaca, 37,5%! ¿Es verdad? ¡No! 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 ¡No es la espinaca! Y es muy lindo también el mito de por qué no es la espinaca. Y se los voy a contar. Había un científico alemán en el siglo XIX que empezó a ver cuánto hierro tenían los distintos alimentos. Se equivocó en una coma cuando puso el de la espinaca y le dio, al equivocarse en la coma, que no tenía 4 miligramos por ciento, sino que tenía... 40 miligramos por ciento, y dijeron, la espinaca es el alimento que más hierro tiene. En realidad, la espinaca y la selga están aproximadamente en 3 a 4 miligramos por ciento. O sea, el repollito de Bruselas, el repollito de Bruselas, que ahí lo pusieron en segundo lugar, tiene aproximadamente 1 a 2 miligramos por ciento. Y el que más hierro tiene de estos alimentos es el perejil. Pero uno come muy poquito. Claro, esa es la trampita. No te vas a comer sin gramos de perejil. No sé, con esa ropa. No te vas a comer sin gramos de perejil. Pero en porcentaje, la verdura que más tiene de estas cuatro es el perejil. Pero, ¿qué pasó en Estados Unidos? En 1930, la depresión que hubo en Estados Unidos, y hubo mucha hambruna. Entonces, a las niñas les dieron para que coman espinaca. Y lo que vieron, y salió lo de Popeye, y lo que vieron es que cada vez estaban más anémicos. Porque yo les había contado que para el hierro que viene de los vegetales, había que darle un facilitador de absorción, que cuál era la vitamina C. Entonces, ellos no lo sabían y comían solamente la espinaca y estaban cada vez más anémicos. Si vamos a consumir hierro de los vegetales, acuérdense que hay que mezclarlo con vitamina C. Ponerle limón o comer algún cítrico luego de comer este alimento. Muy bien. Con respecto a los mitos, pueden mandarme los mitos que quieran que resolvamos en el programa. Como hay que hacer, o se meten en el código QR que está acá, o se meten en las redes sociales del programa. No me lo manden a mi Instagram, que es sergiosnieg, arroba sergiosnieg. Ahora te van a llegar todos los mitos a vos. No es ahí, sino que es a las redes del programa. O escanean el QR o se meten en la página 9.com.ar y ahí me mandan el mito que quieran que dilucidemos en el programa.